Bueno, veíamos allí la entrega de créditos socioproductivos para estas comunidades de los altos virandinos. Nosotros a esta hora, amigos, la información no se detiene. Nos vamos a la sede de Corpolet, acá en Caracas. Allí escuchemos palabras del ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón. Bueno, buenas tardes. Como lo señaló ayer el presidente, obviamente hoy vamos a tratar nosotros de hacer un cierre del hecho ocurrido el pasado lunes y tanto el entorno en que se da el hecho como sus consecuencias y la manera en que opera el plan de contingencia que se dispuso para ello. Lo primero que queremos dejar bien claro es que el hecho del lunes es un hecho fortuito sobre una línea nuestra de 765, desvinculado totalmente de cualquier mecanismo de problema con límite de transferencia como se ha querido señalar en algunos medios de comunicación social. Por favor, la primera lámina de la presentación. Nosotros llevamos un seguimiento exhaustivo de todo nuestro sistema, tanto en generación como demanda, como en el tema del manejo de temperatura. Ustedes pueden ver aquí, está el informe que se emite diariamente de este centro que reporta precisamente todo el tema de temperatura, demanda y generación. En estos días y sobre todo en los últimos dos meses, la diferencia entre generación y demanda ha estado por encima de los 3.000 megavatios. Como ustedes pueden ver ahí, uno de los elementos que ha venido ocurriendo es que este año la temperatura, que es la gráfica de arriba, ha estado en promedio 1 o 2 grados por debajo de la temperatura del año pasado. En la gráfica intermedia, donde está demanda, la gráfica en azul oscuro es la demanda del año 2012, la gráfica en azul claro o verde, como ustedes lo quieran respetar. Bien, estaremos retomando allí las declaraciones que ofrece el ministro del Servicio Eléctrico, Jessy Chacón, rueda de prensa que ofrece en estos momentos para todo el país luego de la falla eléctrica que se registrará a comienzos de esta semana. Ahora nos vamos a la sede de Corpelec, donde a esta hora el ministro para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón ofrece declaraciones. En el lugar se encuentra nuestra compañera Jessica González y nos amplía la información. Escuchemos. Gracias, José. Así nos encontramos en la sede de Corpelec, como en el ministro Jessy Chacón, quien estuvo hablando el día de hoy acerca de las investigaciones que se han hecho en la línea 765, la Arenosa-San Jerónimo, y también la activación del plan ATERRA, alerta temprana, respuesta rápida. Sí, como lo ordenó el presidente ayer, convocamos a los medios de comunicación social para hacer un cierre de todo el proceso de investigación del hecho ocurrido el lunes sobre la línea 765. Ayer lo comentaba el presidente, el hecho ocurre entre las torres 5 y 6 del tramo San Jerónimo-La Urqueta. Se fractura un conductor que ven ustedes en esta toma. Esta fue la foto en la noche que ocurrió el evento. Se fractura un conductor que va entre las dos torres de unos 450 metros. Un conductor que, de acuerdo a sus características técnicas, soporta hasta 15 toneladas de presión, lo cual significa que hubo una actuación sobre el conductor y con la intencionalidad de afectar el sistema eléctrico nacional, porque ustedes saben que la línea 765 es la columna vertebral del sistema. Bueno, una vez que se fractura el conductor, se va a tierra, eso produce un corto y se dispara la línea 765, provocando el hecho que vimos en la noche del lunes. Inmediatamente se activamos nosotros nuestro plan de contingencia. De hecho, desde esta sala nosotros siempre operamos y recuperamos rápidamente todo el sistema, en menos de media hora el capital. En cuatro horas aproximadamente el 80% del país y ya a las dos de la mañana está recuperado todo el país. Inmediatamente el día martes estuvimos nosotros en el sitio, acompañando a nuestros trabajadores en la restitución del conductor, porque una fractura de un conductor de ese tipo no ha ocurrido nunca en la historia de Venezuela. La línea 765 tiene más de 40 años y jamás ha ocurrido una fractura. Entonces, era la primera vez que se operaba para recuperar un conductor de la magnitud que podemos ver en la gráfica. Y bueno, nuestros trabajadores también en tiempo récord, a las 5 de la tarde, estábamos nosotros energizando nuevamente esa línea, estabilizando todo el sistema. Y como ustedes, yo se los mencioné, ahí tienen ustedes los valores en tiempo real de generación y demanda. Hoy la demanda está, si mal, lo estoy pasando muy bien aquí, está en 16.181 megavatios y la generación está por encima de los 21.000 megavatios. Con ello queremos rechazar categóricamente aquellos supuestos expertos que sin información han dicho que el problema fue producto de que se estaban violando los límites de transferencia. Ustedes lo pueden apreciar allí. Tenemos más de 4.000 megavatios de diferencia entre lo que se está demandando y lo que se está generando. Así que tenemos capacidad para soportar cualquier crecimiento hoy en Venezuela. Lo otro, que dado las características de la ruptura de un conductor con la robustez que tiene, bueno, le hemos entregado toda la información a los organismos de seguridad para que profundicen en la investigación y determinen cómo lograr un partido del cable, ¿no? Y de allí, bueno, hemos activado todo nuestro plan, lo hemos acelerado para garantizar a los venezolanos que este domingo puedan asistir tranquilamente a las urnas y ejercer libremente su derecho democrático a elegir a los alcaldes y los concejales que sean de su preferencia como sucede en toda democracia. Nosotros seguiremos trabajando para mantener la estabilidad del sistema. Este es un sistema que en estos siete meses tenemos logro significativo que estaremos presentando después de las elecciones en materia de generación, en materia de reducción de demanda, en materia de reducción de interrupciones y seguiremos trabajando con CorpoLED, seguiremos en este esfuerzo con nuestros trabajadores de darle a los venezolanos el servicio que se merecen. Desde aquí yo quiero felicitar una vez más a nuestros trabajadores de la corporación, a nuestros trabajadores del ministerio, a la Fuerza Armada, a la milicia que permitieron que en tiempo récord recuperáramos esta falla provocada que intentó desestabilizar el país y agradecer a los venezolanos su actuación serena durante las horas que nosotros operamos para recuperar el servicio electo. Bueno, estas son las informaciones que ofrece el ministro Jesse Chacón. Recordamos, como lo mencionó, en 40 años que existe esta línea, primera vez que ocurre un hecho de este tipo. El conductor fue averiado y se están realizando las investigaciones pertinentes. De igual forma, felicito a los trabajadores quienes en tiempo récord establecieron el servicio. A las 3 de la mañana ya todo el país tenía entonces electricidad y entonces anunció la activación del plan Aterra, alerta temprana, respuesta rápida, justamente de cara a los comicios de este 8 de diciembre. Con esta información devolvimos el pase a los estudios.